Es una treta, es una treta para conseguir algo. Una plantilla muy parecida, una tira bancaria en croce, en correo, y te dice, uy, necesitamos que le estás tus datos aquí, porque tu paquete no llega. Clic en un botón, pasa una pantalla maravillosa, que nos la veis encima, automáticamente te acabas de hacer un piso, es una de las pequeñas maneras, hay muchas. Vale, a esa manera acceden a información nuestra, vale, fotografías, cuando aplicamos fotografías de los internet siempre tomamos el gusto de que acaben en malas manos, vale, si queréis, vale, esto, como norma, si no queréis que una fotografía salga, no publiquéis esa foto en internet, vale, en el momento que la subimos, corremos de ella. Entonces yo diría que no la saquen. Bueno, tampoco la uso en local o en sanado. No, porque hay teléfono que si te da cuenta, puedes sacar la foto y te la paso viendo Google a Google Photos. Sí, sí. Entonces, si hay una foto que no queréis que aparezca, no la saquéis. No, porque de momento que está en el teléfono, el teléfono a veces tiene vida propia. O sea, si subes a Drive ya está. Si subes a Google Drive, Google automáticamente puede usar esa foto para lo que te diga. Porque los aceptas, ustedes vienes en condiciones de uso. WhatsApp es Facebook y efectivamente Facebook hace lo que importa también. WhatsApp, Instagram, Facebook son los tres lo mismo. Por detrás es lo mismo. De hecho, hace una semana dije que iban a integrar los mensajes de Facebook como WhatsApp. Ya se permite la interconexión entre las dos plataformas. Es lógico porque es el mismo dueño. Y llegará el momento que también lo hagan con las fotos de Instagram que se publiquen en los feeds de Facebook. Es importante. Si ahora no queréis que conste digitalmente, no os lo hagáis. Fotos, vídeos a los nietos, a las nietas. Pero con eso tendríamos la vida. Otra cosa es que no te preocupes. Bueno, te poniendo guapísimo, con un sobrino guapísimo, con una sobrina guapísima. No me importaría. Un día, en un cartel, en una parada de autobús, en un centro de un perfume. ¿Qué dices? Eso no puede pasar. ¿Por qué no? ¿Qué mereces? Porque no va a poder. Como en otro país. Aquí no te enteras. Yo saco una foto a mi sobrino. Si la matan mis padres por cuatro, puede pasar. Otras cosas que pasen. Pero poder, puede. Yo te planteo las cosas. Otra cosa es que realmente se ve. Hay tantísimas fotos circulando. Que, nada, bien malamente tiene que ser que toque la tuya. Pero, legítimamente, tú has aceptado unas condiciones sin leerlas muchos de nosotros. Porque si las de directas no aceptas nada, no está sucediendo. ¿Se ve más o menos? ¿Se ve más o menos? ¿Se ve más o menos? Bien. Dice, hola. Confirme sus credenciales de entrega hoy. De lo contrario, su paquete será devuelto. Si te dice... HTTP... T6. QS. 9y... L6. Número de referencia. ¿Esto qué es? Esto no es internet. ¿No? Esto qué es. Es un mensaje de texto. Es un SMS. Vale. ¿Quién de nosotros no compra en Amazon? Bueno, pues hay parte que pone algo de Amazon, ¿no? Y el repite, ¿de dónde viene? De un 03321. Digo, pues no sé qué será esto. Bueno, pues esto directamente es algo raro. Entonces, si es raro, tú investigas. ¿Hace sí? Y como investigas y has picado, haces clic. Disculpa, pone Amazon sin la O, además, ¿no? ¿Os dais cuenta? Entonces, yo recibí este mensaje. Inmediatamente yo reenvío este mensaje por correo electrónico a el sistema de seguridad que hay en Euskadi, que se llama BASC Cyber Security Center. Yo porque estoy dentro del sistema, y más o menos nos envía otro, ven a, pues vale, ya está. Entonces, me dicen, gracias, vale, lo metemos aquí. Ellos investigan qué es lo que hay detrás de ese enlace. Yo no me pregunto, no hago clic. Mi madre tiene 83 años. ¿Qué es lo que hace mi madre si recibe esto? ¿Este edad? ¿No? ¿Quién es prohibido? ¿Tú vas a borrarlo? Mira, ¿tú amas con cara de Amazon? No. No, no, no. Pero la mía sí, era 89 y sí, como no. Bueno, aún así, aún así, es decir, el mensaje es, si tienes dudas, no amas. ¿Qué le digo? ¿Qué borre? Ante los dudas es mejor no. ¿Qué lo borre? Este mensaje te suena raro. No hace de nada. Si te suena raro, no amas. No entres. Es muy común, ¿eh? Directamente. Yo he recibido varios y no compro en Amazon. Por eso, no, pero no tiene que ver con Amazon. No tiene que ver con Amazon. Recibirás otro de, has recibido un paquete y has sido devuelto, entonces haz clic aquí y dices, no, no, si yo no estoy esperando ningún paquete. Entonces, haces clic aquí para decir que no, porque eres una persona honrada, pero ya tienen tus datos. Ya saben que tu móvil es de verdad, saben que tú has hecho clic, que has hecho un enlace. Bueno, obtienen una serie de datos a partir de los colores. Como el que toca la puerta, viene el primer día, no te lo dices por lo que haces. Los que ponen trampas. Yo he estado recibiendo un mensaje de BBV que no tengo cuenta en BBV y me estaban diciendo que debo un recibo de no sé qué segundos de ciento y pico euros. Lo primero que no tengo cuenta en BBV. Por eso a mí me gusta poner ejemplos reales. Este es un ejemplo. Hoy mi madre nos ha enviado un correo. No, perdón. Nos ha enviado un mensaje porque ni siquiera nos ha enviado el correo. Cuando pasa eso nos lo envía a mi hermano y a mi hermana. Están en Estados Unidos y yo estoy aquí. Nos ha enviado un mensaje diciendo oye, este correo no lo he abierto porque he sospechado de él. Lo borro. Pues perfecto, muy bien. No sabemos qué correo es. Nos da igual. Si sospechas de él, tíralo. Ya está. Lo eliminas. Lo eliminas. Sin vergüenza. No, no, no. Pero es que... Es que ahí lo hemos escribido. Pero es que ya lo podemos hacer. No, no, no. Es que no hay nadie que lo haga. Bueno, pues no ves. Si es más que no, no. Es que no hay nadie que lo escriben. Y luego tienes que ver con esa leyenda. Y tíralo que te ha roto. Gracias. Sí, porque tú buscas una información y al de dos días, yo ahora estoy en un tema que, bueno, pues que requiere información y enseguida al de tres dos días te mandan publicidad o información respecto a eso. Bueno, pero esto no se lo ocurre en internet. Cuando vais a comprar, por ejemplo, a Leroy Merlin, a Inca, y vas a pagar con la tarjeta de crédito, y te saca la tarjeta de crédito y te dice, ¿me da usted su código postal? Ah, sí.